¡Ya está! ¡Eso! Era presencial y afortunadamente para mí se suspendió. Ya tenía yo todo listo para salir a las 3 de la tarde. Francamente, pues no tengo ni un día de descanso. Trato de darme un día. Entonces me genera mucha felicidad quedarme acá porque hoy fui a caminar a la montaña. Ya dejó de llover. Entonces seca rapidísimo ya la entrada, que hay una cascada grande y se hace ahí. Ahí van a nadar los chiquitos, las niñas, los niños. Se hace una poza grandecilla, pues ya está seca. Ya está seca. Queda agua ahí, pero es la que se queda estancada. Entonces ya no les debe dar ganas de meterse. Es el agua viva y limpia, maravillosa, helada. Al principio de la caminata ya no hay nada. Todo el camino, la primera parte del río seco. Y luego llegas al cruce y ahí ya había agua. Y en la parte alta de la montaña hay agua. Está muy bonito. Nos fuimos a la poza que le gusta a Ema, que tiene su complicación llegar. Fuimos con Ali, que siempre chilla y se le olvida al güey por dónde se mete. Y entonces es un problema. Pues se cree cachorro y se te pega y se te mete. Hay una parte que es complicada de pasar. Y luego estaba buscando una cascada que según hay ahí arriba, Ema no pasó. Estaba cuidando su integridad. Estaba bien complicado porque como hay mucho musgo, es resbaloso como el demonio. Ya quiere que le compre otras botas nuevas las suyas. Nomás que las mete a los hoyos para que se desmadren más rápido. Y entonces es que ya están lisas. Le digo, pues sí, las mías también. Pues ni las botas nuevas te agarran en el musgo. Parece pista de patinaje. Entonces pasé para ese lado y el regreso sí estaba bien complicado. Afortunadamente encontré otro camino. Me cansé en serio. Desayunamos para variar tarde. Casi fue desayuno, almuerzo. No hemos comido, pero ni hambre tengo. Estaba al ratito acabando la charla. Me iré para allá. Yo estuve muy contento. Acabé el libro de Páfilo Natera. Es recomendable. Es recomendable. Pero no le debes hacer mucho caso a sus juicios históricos. Habla fatal de grandes, grandes hombres como Zapata, como Villa, como Juárez, como Felipe Ángeles. Fatal. Fatal, fatal. Está medio extraviado. El libro está pésimamente editado. Pocos libros he visto con tantos errores como ese. Pero errores cualquier cantidad. Eso era muy desagradable. Y tampoco es que se esmere mucho en contar la vida de Páfilo Natera. O sea, hay pocos elementos. Más bien él hace su visión de la revolución. Y de cualquier manera no deja de ser interesante porque se lleva desde la revolución, sus orígenes, hasta el gobierno de Ávila Camacho. Páfilo Natera murió, yo creo que en el de Miguel Alemán. Todavía sí, claro, todavía acompañó a Miguel Alemán. Murió en el 51. Le mataron al hijo mayor, a Páfilo, su hijo primogénito. Y parece que eso le hizo mucho daño y murió en el 51, si mal no recuerdo. Entonces es un buen recuento, un buen recuento del Maximato de Plutarco Elias Calles. De la tragedia de Pascual Ortiz Rubio, que acabo de leer su biografía. Solo hasta el 28. Es una lástima que no haya escrito Ortiz Rubio ese segundo periodo tan turbulento. Vengamino, como siempre, muchas gracias, Cárcel, a los 20 padres, ni perdón, me olvido, y Noronía 2024, 2030. Muchas gracias, Vengamino, por tu generosidad y por tu apoyo. Súper generoso. Vengamino tan casi diario, le coopera como si le sobrara el dinero, no le sobra a nadie, son muy generosos y generosas, la verdad. Muchísimas gracias. Entonces les decía yo que es una lástima que Pascual Ortiz Rubio no haya escrito ese periodo más turbulento, porque el pueblo pensó que era tonto y no era ningún tonto. Lo copó, lo copó Calles, le puso todo el gabinete. Pasaba como en el PRD, fíjense. En el PRD el Comité Ejecutivo Nacional lo integraba el presidente del partido, porque tú necesitas con quién gobernar, en este caso al partido. Y luego, en el avance de los grupos, les tocaba una cuota y ellos te proponían a quiénes, iban al Comité Ejecutivo Nacional. Entonces resulta que los miembros, por ejemplo, de Nueva Izquierda, de Jesús Ortega, pues no te hacían el menor caso, aunque fueras el presidente, pues le hacían caso a su líder, a Jesús Ortega, que era quien los había puesto ahí, y los de Amalia igual, y los de cada grupo igual, ¿no? Héctor Bautista, ya más recientemente, todo el mundo igual, ¿no? Entonces, se hacían coaliciones, claro, y la coalición que llevaba, por ejemplo, a Leónel Cota, pues más o menos podía ahí coordinar cosas, pero le hacían caso a quien los había propuesto, no al presidente del partido. Pues eso le pasó a Pascual Orte. Rubio, todo el gabinete se lo puso Calles, por eso le pusieron una pinta en Castillo o de Chapultepec, porque Plutarco Elías Calles vivía enfrente en Lanzúres, entonces decía, aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente, y Plutarco Elías Calles engoló, si no, porque puso a Portes Gil, luego a Pascual Ortiz Rubio, que fue elegido por el voto de la gente, aunque se abrió de fraude, ahí Vasconcelos fue el candidato, le dieron un tiro el día de su toma de protesta, salía al Palacio Nacional, si hubiera ido en un auto descubierto lo hubiesen matado, le dio el tiro en la mandíbula, y la gente era tan terrible que decían que había intentado un burricidio, tipo preparado, Pascual Ortiz Rubio, muy preparado, con una trayectoria revolucionaria importante, había sido gobernador de Michoacán, secretario de Comunicaciones, embajador en Alemania y en Brasil, tipo preparado y revolucionario, estuvo en la cárcel como diputado, su relato de la cárcel de los 94 diputados es una joya, es una joya la verdad, 94 de ciento y pico, no he chequeado bien el número de esa legislatura, la vigésima quinta creo, o trigésima quinta, ya no sé, este, bueno ese es un detalle que se podría precisar, pero que no, entonces, es una lástima que no haya escrito sobre ese periodo, porque, si es un periodo turbulento, luego entra Abelardo Rodríguez, tanto Portsil como Abelardo Rodríguez hicieron negocios a lo Chacal, igual que Plutarco Elias Calles, y luego llegó Cárdenas, el general Cárdenas, fíjense, yo no recordaba, Comisión Federal de Electricidad se forma en 1936, bajo el mandato del general Lázaro Cárdenas, la nacionalización en 1960 por López Mateos, pero Comisión Federal, porque desde un principio, nuestro gobierno vio que las empresas extranjeras de electricidad, pues no les importaba el manejo de la electricidad, sino el negocio, entonces solo el 34% de la población tenía electricidad, 34% de la población, Comisión Federal llegó al 98% en algún momento, hoy está impedida, esas son de las cosas que hay que modificar, entonces, desde un principio, pues el interés privado se opone al interés público, el interés privado no tiene, vamos a poner un ejemplo, que no es del, ah, ya sé que ese ya me está haciendo, vamos a poner un ejemplo, en Argentina, con Menem, privatizaron todo, el petróleo, agua, Aerolíneas Argentinas, la empresa más importante de, aérea de Argentina, fue privatizada, pues quitaron las líneas, que no le era rentable a la, a Iberia, que la compró, entonces había partes del país incomunicadas, pues es como, si aquí privatizaban, pues están privatizadas, mexicana y Aeroméxico, y de repente Aeroméxico dijera, pues a mí no me conviene ir a, a tales lugares, tales vuelos, y entonces, pues no es un servicio, es un negocio, y dejas sin comunicadas zonas del país, ¿qué ha sucedido? Ha habido líneas aéreas que han cancelado, los pocos vuelos que iban a determinados lugares, por ejemplo, Chetumal ha batallado mucho, por poner algún ejemplo, ¿no? entonces eso es lo que genera el servicio privado, además que en el caso de la electricidad, pues te ponen los costos que les dé la gana, o sea, faltan a la verdad los derechosos, cuando dicen que va a subir la energía eléctrica, si está en manos públicas, al contrario, es en manos privadas, o sea, eso está documentado a lo largo de la historia, López Mateos decide comprar a las empresas extranjeras su, la empresa, porque ellos querían subir el precio, y querían subirlo porque habían pedido préstamos al Fondo Monetario Internacional, entonces no era una razón del costo, sino de sus planes de financiamiento, y eso no era conveniente al país, y por eso se dio la nacionalización, o sea, lo público garantiza el servicio y las tarifas accesibles, ayer se me olvidó la sorpresa, el Gerardo se aplicó, y consiguió al innombrable, nada más que con la luz que hay, no se alcanza a ver, pero sí, sí, sí se alumbra, ahí está el innombrable, que me dice mi hijo, que su mareada, y él se pusieron Sputnik, y mi nuera se andaba muriendo, la hija de Emma Elena también, se fue a poner no sé qué vacuna a Estados Unidos, y él ha pasado durísima, pues claro, es como si te diera la enfermedad, ay, 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 bueno, así está la vida, eso sin, del debate que hay sobre el tema, ¿no? Entonces imagínense, si el innombrable, aquí está, mírenlo, para que vean cómo, lo puedo tener cerca, sin problema, miren, sin, mordaza y nada, y mírenlo, ahí está, el que me lo pidió, no anda aquí, porque trabaja el lunes a viernes, pero que conste, ahí le corre la voz, que ya regresó, por sus, por sus fueros, el innombrable, turururú, ahí está, era la sorpresa de él, se me olvidó, aquí estaba el cabrón, porque como estaba muy silenciosito, se me olvidó, presentarlo, volvamos al tema central, Jorge Sandoval Tapia, qué chingones son, buena parte, son muy capaces todos, la verdad, los que fueron secretarios general, generales, del sindicato mexicano de electricistas, algunos, muy honestos, otros más trácalas, pero capaces todos, era muy difícil ganar, la secretaría general del ESME, con sindicato muy combativo, gente cabrona, y la verdad es que, yo no había oído, hablar a Jorge Sandoval Tapia, ex secretario general, hizo una intervención, el viernes llegó, no recuerdo que viernes, de septiembre, ah, pues aquí está la fecha, aquí está la fecha, aquí está la iniciativa, firmada por el compañero presidente, está firmada el 30 de septiembre, que creo que fue viernes 30, 1, 2, claro, o fue jueves, y llegó el viernes, primero, septiembre 30, tiene 31, 30 enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, tiene 30, este, creo que el 2 fue sábado, sí, fue sábado, entonces llegó el viernes primero, la firmó el 30, llegó el viernes primero, machiak, 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 manpenaro, diputado, una tarde, mande a Manuel Delgado, alias el Bob, que siempre está al pendiente de sus videos, Morena está de corazón 100% fiel, Avedra Romero, por ánimo, muchas gracias, para los que dicen, Lorenzo López, muchas gracias por sus pláticas, escucho hace más dos años, no me pido sus pláticas, muchas gracias, gracias por tu cooperación, ayer uno decía, Morena, no te quieren, solo están pensando en Claudia y Marcelo, eso quisieran algunos, pero no se va a poder, ahí voy a estar, Jorge Sandoval Tapia, hizo un discurso, 2, 3, 4, 5, yo creo que fue el martes 5, martes 5 de octubre, ahí afuera de la Cámara de Diputados, sobre Congreso de la Unión, muy bueno, no lo voy a leer completo, pero él plantea, el hombre, el secretario general, del ESMED, ex secretario general, hace un análisis en dos cuartillas, porque el tercero habla sobre sus pensiones, y hace una crítica muy fuerte a Esparza, reserva la explotación del litio a cargo del Estado, y prácticamente revierte la nefasta reforma de Peña Nieto, aprobada a cañonazos, de millones de pesos en su formos, una página humillante de desprestigio mundial para nuestro país, dice este hombre, y dice cómo esta reforma había condenado a la Comisión Federal, de electricidad a su quiebra y a su desaparición, eso es cierto, él suelta estas ideas centrales, son destacables los siguientes aspectos, una infamia para México que desaparezca CFE, que quiebre y desaparezca, la CFE quedará con el 54% de la generación eléctrica nacional, y los privados hasta el 46%, lo cual quiere decir que es falso, que se esté atentando contra la inversión privada, y que se esté desalentando las energías limpias, que sólo producen el 7% de la electricidad del país, eólica y fotovoltaica. Desaparecen los contratos de autoabasto, esto es cierto, que vienen desde el Salinato, desde Carlos Salinas, y que fueron la llave de la privatización eléctrica, y que fueron siempre una violación a la ley, a la Constitución, porque efectivamente con esta figura se violaba la Constitución que daba la generación de energía eléctrica únicamente a la Comisión Federal de Electricidad, y con el pretexto de que hubiese autoabasto, primero a mineras, a acereras, y a... ¿cuál era el otro ramo industrial? No recuerdo ahora. Con ese pretexto se les abrió a todo el mundo, que no generan energía eléctrica, sino que hacen falsas asociaciones, ya lo dije, por acciones de un peso, un peso, y ya eres accionista de Iberdrola, ¿no? Cinco pesos o un dólar, sé mucho, no tienen vergüenza, era un fraude a la ley, pero los contratos de autogeneración, las autorizaciones eran ilegales, y tan no eran convenientes que desde el 92 se hicieron, y hasta el 2000 no hubo ni una sola empresa que aceptara, porque era muy barata la electricidad. Habrá reglas justas en el despacho, ¿qué es el despacho? Quiere decir a quién le compras primero, quién entra primero a la red de transmisión. Hoy entran primero las privadas, con el falso argumento de que son más baratas, eso es falso, eso es falso, y con el falso argumento de que son limpias, limpias, también las de combustión federal de electricidad son limpias, pero no se lo reconoce la Comisión Reguladora de Energía, en todo el mundo, Francia, el 80% es con energía nuclear y es considerada limpia, y aquí en México la Comisión Reguladora de Energía no lo considera, considera primero las privadas, incluidas las que se producen con gas, ciclo combinado, con gas, como están oyendo, 55% de la energía privada es de ciclo combinado, con gas, derivado del petróleo, para decirlo más claro, no me vengan con los cuentos de que son más limpias que hidroeléctrica, termoeléctrica y nuclear, entonces habrá reglas justas para el despacho, acabando con las preferencias que usaban, o sea, libre competencia, libre competencia, ¿qué es lo que querían? Desaparecen los instrumentos privatizadores, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, que han sometido a Comisión Federal de Electricidad, que la han desplazado a un segundo plano y que le han montado en los hombros a las empresas privadas, además de haberla descuartizado con la ley, no estas comisiones, entonces desaparecen esas dos comisiones y se nace el Centro Nacional de Energía, que era el corazón, la columna vertebral de Comisión Federal de Electricidad, porque hay que planificar muy bien el crecimiento, el desarrollo, la planeación, el abasto, lo que se sube a las redes, porque no se puede almacenar, hay gente que no sabe que no se puede almacenar la energía eléctrica, tienen un desconocimiento tal que no saben, que subes lo que se va a consumir y que tienes que saber en qué momento más, porque hay horas del día, está perfectamente ya medido, que tarde, noche, en la noche, sube el consumo de energía, pues ahí debe haber más, la mañana menos, en la tarde, o sea, hay variaciones y tienes que mantener esa fuerza y esa tensión para que no falle la energía eléctrica en ningún lugar. muchas gracias a Carlos Ortiz, generosísimo, usted es mi gallo para 2024, salud, desde Tehuacán, Puebla, aunque en realidad él está en Pensacola, Florida, y saludos a Tehuacán, Puebla. Entonces, la columna vertebral que se nace, regresa a Comisión Federal de la República, que se la quitó la reforma, no solo la despedazó en nueve empresas, sino además le quitó la columna vertebral y el corazón. Lo hace un organismo público del Estado y no una empresa, productiva del Estado. Se le devuelve al pueblo la soberanía energética y la seguridad nacional arrebatada. Qué sencilla, aparentemente sencilla frase, pero aquí nuestro buen amigo Jorge Sanduval pone en el centro, se devuelve al pueblo la soberanía energética y la seguridad nacional que le fueron arrebatadas. Tú no puedes depender de los privados y del capital extranjero para el abasto de energía que mueve y que va a mover al mundo. ¿Cómo vas a dejarlo eso en manos de intereses privados? No son hermanitas descalzas. Eso lo debe manejar el Estado mexicano en beneficio del pueblo y de la nación. Es obvio. comenta que hay compañeros que dicen que es insuficiente o parcial la iniciativa y que él sostiene que no es así. Lograr la mayoría en el Congreso va a ser un desafío grande en el terreno político, posible sí, pero difícil. Aún con lo cuidadosa que es la iniciativa porque mantiene la iniciativa privada nacional y extranjera con hasta el 44% del mercado nacional. Les voy a leer una parte de la exposición de motivos. Al final tendría de este sexenio si no se modifica solo el 25% de la Comisión Federal de Electricidad. Las empresas afectadas intentarán evitar perder sus privilegios y cuentan con dinero, mucho dinero para maesear a jueces corruptos, a legisladores, a partidos. Estamos en un momento crucial de la historia, dice nuestro compañero Jorge Sandoval y dice que lo apoyan en este esfuerzo. Son tres cuartillas de su discurso, dos hice algunos comentarios puntuales. Me pedían un artículo para el Seminario Internacional del PT que es esta semana, jueves, viernes, sábado y la verdad es que les dije que mejor publicaran este documento porque me parece buenísimo. Desde que lo oí dije ¡ay cabrón! ¡qué buen análisis del tema! Se lo pedí bajando del templete, él se había bajado después de hablar y me lo dio ahí muy generoso entonces le doy el crédito porque es un documento de él y me parece que debe publicarse, es un buen análisis, es un hombre conocedor. La exposición de motivos de la iniciativa firmada por el compañero presidente como ya lo dije el 30 de septiembre tienen que leerla por lo menos la exposición de motivos aquí está la firma del compañero presidente que es una copia ¿no? es la gaceta parlamentaria donde fue publicada el viernes primero de octubre tienen que leerla he decidido subir a mi página de facebook la exposición de motivos completa la mía la subrayada con mis subrayados porque aquí plantea que la reforma del 20 de diciembre de 2013 de Peña fue regresiva que buscaba la desaparición de las empresas energéticas del estado y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado y buscó el debilitamiento del sistema eléctrico nacional la seguridad energética y la seguridad nacional cuando la empresa pública es la que garantiza el abastecimiento a los más bajos precios las redes de transmisiones permanecen como propia del estado la transmisión y la distribución pero el negocio se le da a los privados se hicieron aquí dice nueve empresas sometidas a la disposición de la comisión reguladora de energía además integrada por consejeros supuestamente independientes pero que en realidad obedecen a los intereses de las empresas extranjeras y al centro nacional de control de energía se nace que era el corazón y la columna vertebral de CFI que se lo quitaron la CFE no las administra los intereses privados se imponen hizo seis empresas autónomas y nueve en total se fragmentó esta separación genera importantes pérdidas económicas la división del control y el registro de usuarios que entorpece la cobranza y se pierde la recuperación y control además CFE calificados que es la que puede competir termina siendo un intermediario porque está parada su estructura de producción de CFE 45% de la estructura parada le tienes que comprar primero a los privados entonces CFE va muriéndose de inanición supuestamente tiene acceso pero para entregar a los privados le debe comprar a los privados es un sinsentido el despacho es la autorización del CENACE para que una central eléctrica inyecte su generación o sea que se conecte y mande lo que generó de electricidad ¿no? y el CENACE le impusieron que fuera el costo variable que ya se los expliqué alguna vez que es el combustible como el sol no cuesta el viento no cuesta pues entonces primero van los privados aun cuando CFE tiene los más bajos costos totales lo mandan a la cola solo por conseguir el costo variable que es una violación como la CFE y su generación de energía no es despachada y no se puede contrar no se puede guardar entonces pues va este comprando a fuerza a los privados para garantizar el abasto de energía a precios elevados porque los privados no cobran su energía a lo que dicen que les cuesta sino a la tarifa más alta del mercado de quienes entraron a la subasta 45% de la capacidad está parada lo cual le cuesta 215 mil punto 4 millones de pesos al año es casi la mitad de los 400 mil millones que está siendo beneficiada las empresas privadas y pierde más 222 millones comprándole a los privados despacho diario representa solo ofertas con 24 es del 2 al 5% la mayor parte de la energía se compra en contratos a largo plazo y en México es del 25% y en el mundo es del 2 al 5 o sea y estos contratos son con las empresas privadas que ya les garantizaste la compra de energía en los próximos este años todas reciben el precio que ofertó la central más cara no el costo barato de ellos entonces a nosotros nos da lo mismo que supuestamente produzcan energía barata porque compran digo venden al precio de la central que tiene la tarifa más alta a eso a eso compra Comisión Federal de Electricidad suministro básico debe entregar a 46.2 millones de usuarios está impedida para para abastecer esa energía con con las centrales de CFE tiene que comprarle a los privados además a través de subastas de largo plazo a través de las subastas de largo plazo la Comisión Federal financia a los privados porque es obligada a comprarles durante 24 años a un precio fijo precio que hoy es superior al del mercado pues cuál es el beneficio para nosotros quienes están beneficiando son las empresas privadas que van primero ya dije de qué manera las subsidias y además les garantizas que 20 años les vas a comprar la energía eléctrica a la tarifa más alta del mercado se les compra energía a los productores independientes por 25 años asegurándoles la recuperación de la inversión y al final del contrato se quedan con sus instalaciones generadoras de energía ni siquiera pasan a control del país con este modelo se han construido 34 centrales el 31% de la energía requiere ah bueno que me avise que me avise en qué momento voy a tener que salir en un momento de acá para votar Francisco Gómez vuelvo a insistir se necesita hacer llegar esa información a todos los mexicanos la voy a subir esto lo voy a subir lo tienen que leer yo se lo estoy explicando lo voy a subir subrayado y todo a mi página de Facebook hay que pagarles el 100% de la generación aunque entreguen menos energía ya lo había yo comentado y se inventaron falsos excedentes todo el mecanismo es ilegal además simulan tener múltiples socios que en realidad son clientes efectivamente Bimbo cuando compra una acción a Iberdrola de un dólar no es socio es cliente Walmart Oxxo cometen fraude a la ley no son socios sino clientes a quienes les facturan la venta de energía incurriendo además en fraude fiscal ¿ya? ¿tengo que votar? ay caray ¿y cómo puedo hacerle para que no se me cierre? a ver aguanten el corte camaradas no quiere ahora aquí estoy batallando en Facebook tuve que hacer votación con este teléfono entonces no son no son socios son clientes tienen con este esquema 239 centrales de autoabastecimiento que son falsas que autoabastecimiento tienen el control de 77 mil 767 grandes consumidores socios clientes que crean un monopolio privado muchas gracias Antonio González como siempre y CFE no tiene acceso a los más grandes consumidores de energía se la venden los privados subsidiada por lo menos 10% menos porque no pagan la transmisión o el respaldo todo lo que ya hemos comentado encima existen certificados de energías limpias que es otro negocio privado debe adquirir CFE estos certificados con generadores de energías limpias es el colmo la CFE fue excluida de este ingreso no obstante que sus centrales generan el 55% de la energía limpia del país y no pueden participar en las subastas a largo plazo no o sea los únicos que puedes garantizarle la compra de energía a los próximos 25 años es a los privados y los únicos que pueden contar con certificados de energías limpias que tú tienes que asociarte con los privados CFE para poder venderte la energía que es del país ese es el colmo ahí CFE ha pagado 6159 millones de pesos a los generados privados de dichas subastas representan el 46% de la inversión inicial de los privados a 20 años casi la mitad solo con pagarles los certificados de energía limpia es un robo la CFE durante 50 años creció con base a una planeación precisa pues esta reforma energética de Peña lograda con sobornos destruye todo el sistema de planeación otorgó permisos de generación de manera ilimitada sin considerar la planación y la demanda futura la mayoría son renovables intermitentes o sea no garantizan cuando tienes el internet intermitente te das cuenta se te corta regresa pues eso no sirve se autorizaron permisos por 104.372 megawatts como se llama eso cuando la demanda estimada es de 52.000 el doble los permisos de generación duplican la demanda del sistema eléctrico en 2021 ya están instalados por 86.000 y solo se requieren 52.000 con una demanda real máxima de 46.000 y hay solicitudes de aprobación pendientes por 30.000 más creo que si es megawatts que elevarían la capacidad de generación instalada a 134.000 triplicaría cuando debes tener máximo el 15-20% por encima de la demanda esto es un desastre esta situación es irracional conmina la CFE a construir líneas de transmisión y refuerzo de otras con enormes costos a cargo de CFE no a cargo de los privados además existe sobre oferta de generación en diferentes regiones del país porque además se fueron a las zonas más rentables no donde se requiere en todos los países del mundo la energía renovable intermitente requiere como sustento centrales de generación de energía base de ciclo combinado porque tú tienes así como cuando se va a la luz y entra un respaldo así de igual manera si la intermitente falla debe tener un respaldo con ciclo combinado pues eso no lo hacen esto es responsabilidad del estado responsabilidad CFE los permisioneros exigen su acceso sin restricciones además todos los que tienen permiso todos se quieren conectar todos quieren venderte la energía eléctrica que generan y es un tema de seguridad nacional en todo el mundo se planea la capacidad y se determina el nivel máximo de tecnologías intermitentes en todo el mundo y en México no porque se busca evitar desestabilizar el sistema eléctrico la reforma de Peña ha impulsado una saturación caótica y este cuadro no tiene desperdicio aquí te explica muy claro el sistema de despojo establecido porque fue con dinero de la banca de desarrollo de México que hicieron inversión o sea que hacen el negocio y aparte les prestamos para hacer la infraestructura de generación de electricidad que después de 25 años estables comprando electricidad se van a quedar de todos monsellos en sus manos y se financió con dinero nuestro con dinero del pueblo fíjense aquí le prestaron proyectos de inversión Bancomex 69 Nafin 36 Banobras 18 para un apalancamiento total promedio del 64% Bancomex del 71% de Nafin y 66% de Banobras los números totales de apalancamiento son 33 en el caso de Bancomex 50% en el caso de Nafin y 37% en el caso de Banobras si es una locura es una locura les diste todo lo que necesitaban para generar el inicio y luego le financias con la compra 25 años y con todos estos mecanismos el negocio si no pagan además la transmisión y no tienen respaldo y este y te hacen negocio por donde sea y mientras CFE la guibes no bueno esta reforma viola sus propias normas y su aplicación es ilegal no hay un régimen de libre competencia sino un régimen ilegal frente a sus propias normas los productores independientes de energía tienen el 31% la CFE les garantiza el pago de toda su capacidad aunque sean parcialmente despachadas esto es aunque no todas no la entregan venden una supuesta capacidad excedente que deberían entregar a CFE y la inversión garantizada por CFE aunque no sea despachada las sociedades de autoabastecimiento tienen el 12% tienen 239 monopolios privados con 77.767 socios que son los grandes consumidores tienen el despacho prioritario van por delante subsidio en el transporte de energía inaccesibles a comisión federal por ser monopolios privados despacho asegurado al 100% o sea todo lo que produzcan va centrales eléctricas construidas después de la reforma en 2013 son despachadas prioritariamente por ser renovables y ciclos combinados de última tecnología con gas con gas 15% subastas de largo plazo intermitentes sin pago del respaldo a CFE subsidiadas a 20 años con los precios más altos del mercado encareciendo las tarifas finales despacho asegurado al 100% 4% del total participación privada total 62% la participación de CFE es de 38% y tiene una capacidad instalada de 43.523 megawatts se despacha solo el 38% el 62% no para cuando puede generar el 54% del mercado nacional de continuar el mecanismo impuesto en 2024 CFE reducirá su despacho al 29% ya he dicho yo 25% es un escándalo se apropian del 43% el total de la generación nacional creando monopolios privados tienen el 62% ya dije la CFE la CFE participa con el 38% y la CFE no es participante del mercado porque no puede competir se tiene que esperar a entrar a donde aquellos no quieren o no pueden no es resultado de competencia alguna sino de aplicar los mecanismos ilegales que venió comentándolos no es por la calidad del servicio sino por el oportunismo del no pago del transporte de energía y el privilegio de ser despachados preferentemente por el CENAS 2013 no es un sistema de libre competencia es un mecanismo que establece con figuras ilegales monopolios privados y generadores independientes parasitarios que viven de la CFE de la que extraen recursos para crear nuevos negocios que terminan atacando a Comisión Federal de Electricidad entonces la reforma de 2013 pues hace que la demanda nacional de su ritmo de crecimiento históricamente no ha sido atendida por los grupos privados nunca ha sido atendida por los grupos privados las tarifas eléctricas están decididas en base a los intereses económicos de los privados la historia lo confirma en México con una profunda desigualdad social los grupos más desfavorecidos estarían imposibilitados de pagar las tarifas comerciales si hoy hay gente que no puede pagar la tarifa existente imagínense en manos de los privados y a esos no se van a atentar el corazón para quitarle la energía eléctrica a la gente los 43 millones de usuarios domésticos estarían imposibilitados de pagar las tarifas que se definirían en este esquema si acaba la iniciativa privada teniendo el control total del mercado el 75% en el 2024 con la gran desigualdad que hay en el país como ocurre en otros países la obligación de incorporar 134 mil y medio megawatts conduciría al colapso de la red eléctrica y luego se impondría lisa y llanamente el interés económico privado esto ocurriría con la desaparición de ese fe que es el objetivo de la reforma peña y el modelo de mercado es insostenible porque los privados no están ganando por eficientes sino porque están chupando a CFE son parásito que lo va a chupir 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 hasta que se quede con todo deja a CFE muerta y entonces ya con la estructura y el poder económico entonces ya hace lo que le da la gana eso como lo vamos a tolerar es un robo es un despojo y solo podría mantenerse con elevados aumentos de las tarifas eléctricas de este sector privado y luego hace un recuento de la historia en 1937 se creó Comisión Federal de Electricidad con el general Lázaro Cárdenas porque solo el 38% tenía acceso a la electricidad 7 de los 18 millones las empresas privadas no electrificaron la mayor parte de las ciudades ni poblaciones rurales ni comunidades el gobierno en 1936 decide establecer CFE en 1937 pone en marcha el general Lázaro Cárdenas del Río de 1955 al 60 la capacidad de generación eléctrica aumentó a 700 mil kilowatts de 700 mil a 3 millones la mitad aportada por CFE y cuando llegó López Mateos que ya contaba con el 40% de la generación CFE las empresas extranjeras querían elevar el 50% los precios entonces lo compró está aquí en qué términos quedó la ley corresponde exclusivamente a la nación genera conducir transformar distribuir abastecer energía eléctrica que tenga objeto la prestación de servicio público no se atargarán concesiones a particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos necesarios que se requieren para dicho fin y luego Salinas lo echó atrás en las negociaciones del tratado de libre comercio primero al no ser un tema que entró en los tratados metió las figuras de autogeneración de generación independiente y de autoabastecimiento en 92 y luego se abandonó el mantenimiento CFE y se fueron cerrando centrales para irles abriendo el camino a los privados Zedillo mandó una ley en febrero del 99 pero como ven que habría más todavía las inversiones privadas pero no van a creer quien se opuso Acción Nacional ojalá recuperara este espíritu Acción Nacional para aprobar la reforma nuestra Fox también intentó la inversión extranjera pero fue declarada inválida por la corte y Calderón en 2008 pues hizo la modificación para abrir la presencia en Pemex del capital extranjero cerró Luz y Fuerza del Centro bueno le pagó Iberdrola teniéndolo en sus directivos en el programa los periodistas acaban de hacer una denuncia fuerte de sus ingresos entre 2016 y 2018 en el 2000 gracias a CFE y al Estado mexicano el 94.6 de la población tenía electricidad es infame que en pleno siglo XXI haya hogares sin electricidad infame inaceptable y debe haber bajado el porcentaje no creo que andemos en 94% y luego Peña Nieto presentó su nefasta iniciativa el 12 de agosto del 2013 los argumentos de Peña son los mismos que están usando ahora la falta de competitividad de las tarifas eléctricas que el costo de México era más alto que Estados Unidos lo cual era falso que la la red operaba en condiciones normales y con las ampliaciones se otorgan permisos indiscriminadamente que se requerían grandes inversiones de generación limpia hasta por 35% producen el 7% y la energía limpia de CFE ya comente que es arriba desde el 42 la idea de la reforma de Peña es que los privados tuvieran el 36% supuestamente del mercado tienen el 62 por todas estas ventajas porque en realidad lo que busca la reforma de Peña es desaparecer Comisión Federal de Electricidad y luego ya lo que es el nuevo sistema como andamos de tiempo uy ya se nos fue casi el Estado recupera la conducción del sistema eléctrico nacional preservará CFE la seguridad energética garantiza el derecho humano una vida digna incorpora la generación conducción transformación distribución abastecimiento como procesos indivisibles es uno solo integra en una sola empresa deja solo telecomunicaciones internet para llevar internet a todo el país CFE internacional CFE capital el CENA se vuelve al corazón en la colonia vertebral vuelve a Comisión Federal de Electricidad y acaba con este desastre desorganización y falta de planeación el Estado a través de Comisión llevará a cabo el abastecimiento de energía eléctrica de manera exclusiva y CFE generará por lo menos el 54% y se mantiene que el sector privado su participación sea honesta y buena fe y están sujetas a la planeación y control del sistema eléctrico que Comisión Federal desarrolla se anulan las centrales de producción independiente de energía las centrales de subasta a largo plazo las de autoabastecimiento auténticos se respetarán cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y contratos de compraventa así como diversas figuras de generación privada y solicitudes pendientes de resolución por todos los argumentos que hacerían y también lo de autoabastecimiento que fueron otorgados en contravención establecido a la ley de servicio público de energía eléctrica porque hay una ilegalidad y no será reconocida ni adquirida por CFE el Estado no puede reconocer mecanismos flagrantemente ilegales la transición energética la toma el país si bien CFE representa el 55% de la energía limpia del país se ha planteado lo que les he dicho el campo fotovoltaico más grande de América Latina aquí dice en el norte va a ser en Puerto Peñasco en Sonora y 10 centrales hidroeléctricas que se renovarán en realidad son una docena la CFE será responsable de la ejecución de la transición energética y lo del litio que queda bajo control del país los órganos reguladores desaparecen las funciones quedan en CFE porque el sistema vulnera la responsabilidad del Estado y plantea la legislación secundaria luego ya es la iniciativa de ley como tal esta es la verdad sobre la iniciativa leanla por favor leanla lean la exposición de motivos lean los argumentos voy a subir insisto subrayado con mis subrayados y mis notas a mañana que voy a la cámara le pediré a mi equipo que suba de la Gaceta Parlamentaria la iniciativa de reforma y el documento de Jorge Sandoval Tapia que es muy bueno la verdad los dos subrayados por mí muchas gracias a Ismael Sandoval todos los apoyos de Tequila Jalisco saludos diputado Janoña próximo presidente así es hasta el innombrable se salieron los colorcitos hasta el innombrable se emociona de pensar que yo pueda ser el candidato en el 2024 y próximo presidente por más que algunos quieran sacarlo a uno ya a Monreal que lo habían sacado a la gacha ya finalmente lo están considerando y conmigo creen insisto diciendo que no existo no existo pero aquí estoy ahí está el innombrable que trae asolados a Tom pónganse sus mordazas señores porque aquí anda el innombrable y se los va a chupar la bruja así está la vida pues vamos a unos últimos comentarios a recuperar lo primado que es de todos los mexicanos claro José Mora recuperar lo que es el pueblo y ponerlo al servicio del pueblo a Quadri lo venden como Quadri Tesla es un tipejo y un ignorante que va a nombre Quadri es un tipejo ignorante y facho estamos con usted dice Martín Ricaldes nacionalizar todas las empresas del pueblo donde merece estar en beneficio de la nación fuerte abrazo próximo presidente a Facebook a donde lo subir a Facebook en mi página Facebook que es donde más gente hay más de un millón ahí ahí voy a servir a subir el texto completito los dos el discurso completo porque la parte de las pensiones no lo comenté una canallada gente que le faltaba nada para pensionarse los mandó a la calle el tomandante boró las de luz y fuerza del centro entonces hay una parte del discurso en ese sentido les voy a compartir todo se debe recuperar todo lo que sean los derechangos compañero bueno pues ay caray donde puse las efemérides donde crack están aquí están aquí están las efemérides de hoy 18 de octubre aquí están nacen en Monterrey fíjense yo no sabía que era Reggio Montano bueno si sabían a Luisa Rosales Ramírez muchas gracias también coopera con muchísima asiduidad Fray Servando Teresa Amier quien se distinguió como doctor en teología y político radical luchador liberal de la independencia en México por ahí tengo una biografía que dictaron los cretinazos de Cali Arena pero que creo que vale la pena no lo he leído tengo tanto por leer hombre un día como hoy de 1866 es un hongo no un virus dicen del innombrable el general Porfirio Díaz obtiene el triunfo de la batalla de la Carbonera en Oaxaca quien sabe cuál fue esa batalla en 1866 fue en el marco de la lucha contra la intervención francesa es que Porfirio Díaz tuvo una parte pues muy patriota de gigante 33 años tenía y era general de mil batallas y se fugó tres o cuatro veces ahí en Puebla hay una plaquita que no se ve se fugó de ahí de lo que era un convento lo tenían preso los franceses se fugó dos o tres veces y luego pues él tenía su legítima aspiración a la presidencia pues se lo madreó Penito Juárez todo el tiempo y luego se lo madreó Sebastián Lerdo Tejada cuando yo se le madreó es que perdió la elección y luego quiso hacer un levantamiento armado y se lo madrearon igual y nunca lo pasaron por las armas y cuando Sebastián Lerdo busca la reelección ahí se le abrió no sé ay cabrón se me fue ahorita el nombre del presidente de la corte creo que no es Mora tiene un libro muy bueno sobre un alegato jurídico sobre esa elección jurídico jurídico más que histórico fue responsable en realidad de la derrota de Sebastián Lerdo y de que se encumbrara Porfirio Díaz y Porfirio Díaz tuvo un primer gobierno en términos generales bueno y luego ya dejó a su compadre lo regresó él y no se fue nunca más y cada vez más a la derecha y cada vez más dictador y cada vez más brutal los que dicen los que dicen que fue bueno pues tan bueno pues tan bueno que el pueblo se levantó en armas y un día como hoy fíjense muere Tomás Alva Edison inventor científico empresario estadounidense que ha tenido mucho más reconocimiento porque era un empresario era muy cabrón este léanse la biografía de Tesla que me regaló mi hijito está buenísima buenísima tiene una autobiografía del propio Tesla y una parte de un español no recuerdo el nombre la verdad es que vale mucho la pena el libro y Tesla será años luz más brillante y visionario que Tomás Alva Edison pero el gran visionario me parece durante décadas apenas Tesla está siendo recuperado y Quadri es un imbécil Quadri es un farsante un vendido a los intereses un muñeco de ventríloco de la oligarquía no es ni serio ni académica ni técnica ni políticamente está en el basurero de la historia y ahí seguirá es un farsante lo que lo define muy claramente su llegada en un carrazo de lujo para subirse luego en la combi del panal cuando era candidato a la presidencia del partido panal eso lo define muy claramente moviéndolo en las nalgas a la edecante del IFE creo que era todavía o del INE ya no sé lo define con claridad nos vemos jóvenes ilustres este quise decir Ebrard dice aquí Misele Jiménez pues así está muchas gracias otra vez fue súper generosa la cooperación como le fue dice aquí que pasó con Delfina Gómez y la situación del CONACE este se reunió ahí nuestro compañero Alberto Anaya yo me quedé acá ya no vi a Delfina ya le hablaré para retomar el tema ya no se lo plante una disculpa si no es un tipejo y ahí lo tengo en la mira no creo que no lo voy a poner en su lugar no Ebrard Santiago serán los potentes para la próxima elección Saavedra si fueras presidente hacías harías con H mañaneras ya contesté varias veces sobre ese tema que es una muy buena herramienta saludos desde Chicago eso usted va a poner va a poder seguir adelante soy un orador noroñista muy bien esta carácter con suyo muchas gracias pues que pasen buenas tardes nos vemos mañanita nos vemos mañanita aquí no sé por qué se les se pasma esto saludos desde Oregón Arturía señor y luego se repiten le muevo para el pueblo usted es nuestro candidato y presidente exacto falta derrotar a los poderes fácticos la mafia el Podemos la calle o redes sociales y a la burocracia del movimiento que también hacen lo suyo y quisieran que yo no fuera se habla nos del primor saludos de Mexicali miren ese compañero que se habla nos del primor si el PRI apoya esta reforma constitucional en materia eléctrica se reivindica por más que quieran burlarse son simpáticos votaron por el PRI por el PAN seguramente y ahora que el PRI los anda anda valorando apoyar esta reforma constitucional entonces háblanos del primor en materia legislativa las alianzas en beneficio del pueblo son válidas en materia electoral habría una inconsecuencia no tenemos nada que ver con lo que son ni representan por eso van juntos PRI-PAN y PRD lacayos de los lacayos bueno son lacayos de los lacayos el PRI y el PAN y el PRD ni a lacayo llega son la servidumbre de los lacayos sacaron a lo que llegaron nos vemos vamos a ver cuantos entraron en 10.961 pues hubieran entrado más porque hoy fue importante la explicación la explicación Y ya está.